¡Suscríbete al canal! El canal con carácter gratuito tendrá lugar desde el 8 de junio al 13 de julio en el Parque de Seres, incluyendo sesiones de pilates, yoga y stretching. Benavacil recibe una subvención para mejorar la seguridad vial en entornos escolares. El Ayuntamiento de Benavacil recibe una subvención de Diputación de Valencia para la sensualización de un paso peatónis inteligente y radar pedagógico disuasorio. La actuación se lleva a cabo en una de las vías con mayor tráfico rodado, calle Pedralba, con el objetivo de mejorar la seguridad entre peatones y conductores y asegurar el acceso a la entrada del centro educativo a Asunción. Esta ayuda se enmarca dentro del programa Reacciona 2023. El PP gana las elecciones europeas en Benavacil. La ciudadanía de Benavacil fue citada en las urnas el pasado 9 de julio para votar a los 8 diputados, que formarán parte del Parlamento Europeo durante 5 años. Como primera fuerza se posiciona el PP, seguido de PSOE, Vox, Sacaba la fiesta, Sumar y por último Podemos. Benavacil asfalta 15 calles y caminos rurales. El Ayuntamiento de Benavacil lleva a cabo obras de mejora en pavimentación, resfaltado de diversos tramos de calles y caminos rurales, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la seguridad de las vías y mejorar la circulación por los mismos. La piscina municipal de Brano ha abierto sus puertas. Un año más, la piscina municipal abre sus puertas en hora interrumpido de 10 a 7 y media de la tarde. La piscina ha abierto tras una serie de mejoras para aumentar el confort de los bañistas y que los vecinos puedan divertirse y aliviarse de altas temperaturas. Entre otras mejoras, las más destacadas son sustitución de módulos de juegos infantiles, cambio de válvulas para el sistema depurado y filtrado de las aguas, colocación de nuevos bancos, el cambio de las duchas de suelo por un nuevo antideslizante, cambio de las columnas de las duchas, unificación de los dos vasos, eliminando toda barrera arquitectónica y rejuntado de todos los vasos y labores de pintura. Todos aquellos ciudadanos que quieran hacer uso de la piscina municipal pueden disponer hasta el 31 de agosto de este año. El alcalde Benaguasil se reúne con la Autoridad del Transporte Metropolitano en Valencia. El alcalde Chimo Segarra se ha reunido con María del Mar Martínez, directora gerente de la Autoridad del Transporte Metropolitano en Valencia, para trasladarle algunas reivindicaciones en materia de transporte público. En la reunión se ha tratado un tema de vital importancia para Benaguasil. Como es el corredor noroeste, conectará Liria con Valencia. Asimismo, el alcalde también ha reclamado que Benaguasil tenga pared a Autorús, puesto que el anterior gobierno nos dejó fuera nuestro municipio, y que dicha parada conecte en nuestro municipio con el Hospital de Liria. Alunos del Colegio Asunción participan en una campaña recogida de basura. El anunado primero de eso de Asunción, con la curación de este ayuntamiento, ha participado en la jornada de recogida de residuos urbanos Basuraleza. Llevada acá con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia del cuidado del medioambiente. Jóvenes de Benaguasil participan en una visita de intercambio cultural en Guardistalo. Un total de 13 jóvenes de Benaguasil han visitado Guardistalo, para participar en el primer intercambio cultural y juvenil. Promovido por estos ayuntamientos, en el marco de hermanamiento de los municipios. Durante su estacia comunicarán con familias de Guardistalo, lo que les permitirá conocer su cultura, idioma, costumbres e intercambiar experiencias. Benaguasil conmemora el Día del Orgullo LGTBI+. El Ayuntamiento de Benaguasil, a través de la Concejalía de Igualdad, se ha sumado en la conmemoración del Día del Orgullo, que se celebra con una serie de acciones para sensibilizar a la población en materia del LGTBI. Darle visibilidad e instalatoriancia e igualdad. Estas acciones han sido Punto Arcoiris, grabación de programa de radio desde Benaguasil, Sociedad Valenciana, y lectura de un manifiesto en las puertas del consistorio en favor de la diversidad y de la igualdad. Muchas gracias y hasta aquí la Rueda Prensa del mes correspondiente al mes de junio.